Hola amiguitos, esto es Spanish For You, amigo. Bueno, el día de hoy vamos a ver la cigüeña. Es un nuevo verso, nuevamente en esta serie de vídeos que les estoy mostrando. Espero que les guste y vamos a ir conociéndonos más con este idioma tan hermoso que es el español. Y bueno, la cigüeña, ahí les va. La cigüeña, cigüeñita, sobre cien tierras voló. Tanto voló que en las alas sentió un fuerte dolor. Yo la pregunté a la cigüeña, ¿cuál es la tierra mejor? La tierra donde se nace. Al punto me contestó. Bueno, aquí tienen la traducción y traduzcan también a su idioma. Siguiente verso. Cuando las cinco cigüeñas cerca están del cerezal, picotean las cerezas cercanas a madurar. Bueno, estos son dos versos. Nuevamente, si es que les gusta este vídeo o los vídeos que hacemos en este canal, por favor, suscríbanse o pongan like también. Si les gusta todo el contenido, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por su atención. Pongan sus comentarios si es que les gustan estos versos y qué versos más les gustaría escuchar. Adiós. 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 Adiós.